Yo me casé en el 2010 en julio e inmediatamente pensé en tener bebé, llevaba mucho tiempo con mi novio, marido en ese entonces ya, y a los dos meses quedamos ya embarazadas. Tuve un embarazo supremamente normal y bonito, súper esperado, haciendo todos los preparativos del cuarto, la ropa. Ya era primero de junio, estaba como para la fecha probable de parto, es como para el 17 creo que era más o menos. Me fui para control donde el ginecólogo me me dijo, estás dilatando, ya estás con contracciones, ya para la clínica, y entré a la clínica como a las 11 y media de la mañana y nació Salome a las 9 y cuarto de la noche. Listo, bien, a los tres días me fui para la casa con Salome, con mis papás, y muy bien, pues vivía en la calera con un frío tenaz, tú no sabes cómo manejar la cosa. Pasaron ya días de estar en la casa y mi papá, pues que estaba con nosotros, empezó con una tos, pero yo no, yo no me alarmé. Yo a los días empecé a sentir a Salome como que le sonaba el pechito, pues no tenía ni un síntoma más. Bueno, a los tres días la niña tosió y se me puso muy rojita, cuando tosió. Entonces mi mamá, no Juana, llamemos al médico. Lo llamé, entonces yo le dije, se puso muy roja, y me dijo, pero usted te puso morada. Yo, no, muy roja. Ah, no, dale tal medicamento. Mi mamá, no quedó tranquila. Mi mamá me dijo, vámonos, la niña tenía en ese momento 23 días de nacida, y me dijo, vámonos para urgencias, para que la miren allá directamente. Yo, para urgencias, efectivamente apenas entró, el médico la revisó y se dio cuenta que ella tenía dificultad respiratoria, y me explicó que era una dificultad respiratoria, que si un día debajo de las costillas al respirar, aleteo nasal, y yo, ay Dios mío, qué pesar que uno no sepa eso cuando empieza, cuando le toca ya ser mamá por primera vez. Entonces, ahí me di cuenta, me dijo, la tengo que hospitalizar por la edad. Yo la veía peor siempre, pero los médicos me decían que estaba estable, y le hicieron placas y vieron que tenía neumonía. Ella empezó con un retroceso a partir de ese momento duro. Los médicos ahí me dijeron, Juana, estamos sospechando que es una tosferina, y pues eso me parecía como lepra, una cosa de hace mil años, y yo decía, ¿cómo así tosferina? Eso es grave. Esperemos cómo reaccionamos. Obviamente ellos no me van a decir a mí, es gravísimo. Salomé le dio la toxina mala, como la más venenosa, y pues le hizo daño casi que sistémico. Ya terminó muriendo de una hipertensión pulmonar, entonces el corazón, pues lo veíamos hasta con latidos de 260. O sea, yo le decía, se va a explotar el corazón a esta niña. Y fueron tres días pues rezando, orando para que pasara algo. El último día que yo ya presentía, pues que ya, ¿qué hice? El miércoles por la mañana, cuando llegamos a la clínica, nos dijeron, está muy mal. Ella no la habían intubado todavía, siempre fue con oxígeno, pero ya los últimos tres días el nivel de oxígeno era mayor. Nos dijeron, creo que la vamos a tener que intubar, y para mí eso era lo peor, porque yo todo el tiempo preguntaba tal cosa, y me decían, ¿ya está intubada? Y yo decía, no, entonces eso era como una esperanza. Cuando ya me dijeron que la tenían que intubar, yo, pues yo ya claro que estaba tirada la pena, dije, no, hagan lo que tengan que hacer, pues intuben lo que sea. La intubaron, y el momentico mi mamá me dijo que si la bautizábamos, y yo, medio muy duro. Me fui inclusive esa noche para una misa de sanación, la lloré como si ya me hubiera ido, prácticamente. Yo no sé a mí de dónde me dio tanta fortaleza, que le dije, Julián, la niña se va a morir hoy, camina para la clínica. Estábamos volteando la esquina y me llamaron a decirme, su hija acaba de fallecer. Muy fuertes nosotros, pues la verdad sentí como paz. Yo no sé si se la mandan a uno, si el saber que no estaba sufriendo ya le da fortalezas a uno.